Gritan mentiras para mi gente Más paciente Y yo me levanto y alzó la voz Y ellos me tiran pura bala de cañón Y yo me levanto y alzó la voz Y ellos me tiran pura, pura, pura bala de cañón A mi visión, sueltan criminales Y andan por las calles ¿Qué significa Ramas? Ramas, Ramas es una fusión musical muy grande Y viene el reggae, el dancehall, el ritmo jamaiquino, el carpe Y pasando por el funk, pasando por el caja El power del dancehall que nos mueve Queremos hacer música que la gente la disfrute Y que la gente la baile Pero sin tampoco olvidar letras como Letras de protesta Sentires que tiene uno Sentimientos encontrados También le encantan un poco al amor Eso es Ramas ¿Cuál crees que ha sido tu aporte? Más que todo, aparte de musical, de la guitarra Y todo eso, creo que es la hermandad que hay entre Francisco, Ángel y yo Nosotros nos echamos y más que grupo Ya no somos amigos, prácticamente somos hermanos Bueno, Ramas es realmente nueva, ¿verdad? Y yo soy nuevo en el uso del reggae Ellos me, o sea, cuando me entrevisté con ellos Hablamos de lo que ellos tenían en el proyecto Ellos me dieron algunas, algunas canciones de reggae De los trabajos que ellos hacen Precisamente para involucrarme en esto Y yo soy nuevo en el proyecto En realidad ellos estaban haciendo el proyecto Y yo conocí a Angelito desde hace tiempo Por cuestiones de trabajo Y por él tener una banda llamada Les Colas Siempre yo le había dicho Llámame cuando quieras hacer un proyecto Y hasta que llegó el momento Le gustó mucho el trabajo que le hice Me llamó para hacer unas guitarras Y tanto le gustó que a mí me dijo Bueno, si quería ser parte de la banda Y bueno, estamos aquí compartiendo este momento Ellos me llamaron porque querían hacer la parte lectura Ya se sentaron y dijeron Nosotros queremos esto ¿Cómo lo queremos? No sé ¿Con qué músico? No sé tampoco Queremos electrónica que esté pegada a la música Que es una cuestión de investigación también Porque la electrónica lo hace más global Hace que el reggae lo puedan escuchar en Francia O lo puedan escuchar en el sur de Latinoamérica O en Estados Unidos Y les parezca como que ya lo han escuchado Pero eso tiene que ver un poco con la fusión Con la electrónica ¿Ok? Y ya después Cada vez que tú le vas ingresando La propiedad de los músicos que están ahora con ellos Que son un super músico Entonces pasa algo mágico Que es lo que se va a ver en el disco Y se va a ver en el en vivo Todo el tiempo están Escuchando reggae Y todo Y dan Y dan su 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 O sea me sorprende Lo muy O sea me involucrados Que están con el reggae Yo por mi parte Lo escuchaba Cuando recién estaba saliendo Me parecía El ¿Sabes? La música perfecta Para Latinoamérica Bueno En parte Sin embargo Tardó en salir O sea no solo el reggae Sino el ska Y los grupos Que hacían mezcla Como Special Single speed Madness Y todo eso De grupos Que mezclaban el ska con reggae Me parecían idóneos para Para acá Pero Tardó algo en venir Sin embargo Entró con furia Y hay gente que Que Si Si vemos algunos Que le vendimos la vida Al rock and roll Este Hay gente que le vendió Su vida al reggae Y ellos son ¿Sabes? Ejemplo de eso Participar con Ramas En la producción del disco Más que todo en los metales Una experiencia Bastante chévere Porque Es la primera vez Que yo Ingresaba al género Del reggae Y el dancehall Y Creo que Por el trabajo Que se hizo Estuvo bastante Bastante chévere Y el resultado Fue bastante bueno Se trabajó Con Personajes que son Profesionales Y Se masterizó En Alemania Fue una inversión Que se hizo Que de verdad Valió la pena Y la masterización Fue hecha en Alemania Pero la mezcla Algunas fueron De al Francisco Pero otras fueron De al Rock and Roll Pero El sonido Tú lo escuchas Y es Algo fresco Algo nuevo Que no había escuchado Pero que también Te tiene Un buen contenido Social Y en cuanto a Las letras El producto Se puede llevar No como un producto Porque La música No hay que Generalizarla Como comercial Ni nada De eso Sino que Que sea algo Que tu cultura Se ha llevado A otros países Y pueda decir Que yo también Puedo tener El aspecto De generar Un género Un género Que en Venezuela También se puede hacer El tipo de música Que se hace En diferentes países Y que Bueno No estamos Atrás Ni nada Por el estilo Sino que Somos también Y podemos ser Artistas De ese tipo De Bienvenidos a True Business Mastering Berlin in Germany My name is Sascha Busy-Buren And I'm the guy who is doing the mastering on the record production from my friend Francisco For a band called Ramos 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 Actually what is my job? My job is to transport an almost perfect mix into a perfect master And I'm trying to I mean this is my profession and I hope I did I receive a mix from another studio and I try to bring everything a little more together Make it more brighter, make it more punchy, bring the bass more up and up the level more This is like all the stuff that I'm doing here I receive like from the album 9 mixes and those mixes are totally different levels and EQ settings and EQ settings and I try to bring them together to sound as one So you have a red line in the whole album concept You just put in a CD, turn on the player, turn up the volume and let the CD run and never get up and go to your amplifier Or either with remote control And well, all I can say I'm very 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 happy because this is my first performance in Venezuela There's people behind and this is the most important part The people behind makes the music and we have a wonderful group We have a wonderful couple of engineers, we have a wonderful couple of internet connection So I can receive the stuff from Venezuela and well I have to say thank you and hope to be there once Bye bye to Venezuela, bye bye to my friends from Ramas and see you hopefully soon, bye bye Well, the people from Ramas, I've been with them since they started the project I've seen their music, I've seen their music grow All the songs that are going to compose this excellent album And we're very happy and very happy with what comes out of this work A song that protects all the American esences and comes to give a review to the sound of the band of Sky Reggae Here in Venezuela and with the production and the masterization in Germany Well, it shows that the things are well done We hope you enjoy it and really our support is always for you ... ... ... Gracias por ver el video.